Gerardo, bueno, ¿comienza un taller de guitarra aquí en 1111? Bueno, esperemos que sí. Queremos inaugurar acá en este espacio que es ideal para esto, porque bueno, se vive todos los fines de semana música. Y bueno, la idea fue de Kevin y Fuji, porque yo vengo muy seguido acá, a Toco, y estoy trabajando en talleres allá en Nueva York. Y bueno, la idea es esa, convocar gente para que vengan los viernes y sábado, que son los días que yo puedo viajar, y empezar a trabajar, que me parece que está bueno, que hay muy buena química, digamos, con la música acá. Edades de los más chiquitos, adultos, ¿con quiénes podemos empezar a trabajar el tema de la música? La edad ideal para comenzar a tocar el instrumento serían los 10 años más o menos. Pero yo allá en Nogoyá tengo alumnos de 6, por ejemplo. En realidad el propósito, más allá de que aprendan, por ahí es que los chicos se involucren con la música, se conozcan en el ambiente, agarren el instrumento, por eso te digo, estaría abierto para todas las edades. Yo digo cuál sería la conveniencia, en realidad. Igual, los chicos ahora vienen más grandes también, ¿viste? Qué sé yo, por ahí tenés un chico de 8 años que tiene las dedos más grandes que vos. Pero bueno, sí, más o menos esa edad. Y después para adelante, cualquier edad. ¿Cuándo está previsto y pensado en horarios? Decías viernes y sábados, ¿y qué horarios serían? Bueno, los viernes estábamos charlando con Kevin, que podría ser de 5 y media a 6 y media, pero eso se vería también. Y después está, digamos, que venga gente que ya maneja el instrumento, entonces se dividirían en grupos. En ese caso, por ahí sí podemos, podemos trabajar los sábados a la mañana. Bueno, igual, la instancia primera sería juntar a todos, hacer una charla de más o menos de qué se trata, tocar un poco la guitarra, ver qué pasa, si podemos cantar también, y bueno, abrirnos a todos los estilos y ver qué, digamos, un poco conocernos y formar un grupo. Bueno, recién vino un chico que estaba interesado, fue el primero, Guillermo, y más o menos le contaba a él. Y bueno, él, por ejemplo, estudia canto y sabe los acordes. Y bueno, él me decía, me gustaría aprender los distintos rasguidos, bueno, por ahí sería bueno, qué sé yo, entre todos, empezar con un rasguido, hacerlo todo junto y ver quién lo puede hacer. Trabajar así, ¿no? Charlar, que uno se exponga a tocar y el otro lo escuche y le diga si está bien o no. Las clases van a ser grupales, digamos. Después se pueden vivir en subgrupos, depende del estilo que cada uno y el nivel que cada uno tenga. ¿Y qué pasa con la guitarra? ¿Es necesario que cada chico o cada persona traiga su guitarra? Claro, sí, es muy importante porque en realidad allá pasa, por ejemplo, yo estoy trabajando en la municipalidad que la municipalidad da guitarras para que vengan. Pero los chicos, obviamente, está bueno igual, pero vienen y hay que empezar como siempre del principio, igual, hay chicos que tienen guitarras y son retruchos, ¿viste? No estudian nada, hay que remarla. Pero igual, digamos, es lo que se vive. Para aquellos padres que a lo mejor no quieren invertir, de hecho, al principio en una guitarra, es lo mismo que ésta sea prestada, ver si les gusta. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo acá hay una guitarra, o dos, no sé. Yo traigo la mía, puedo traer otra, qué sé yo. Vamos a manejarnos así. ¿La invitación sería para este próximo viernes? Sí, diría que sí. Vamos a ver. Y vamos a intentarlo, qué sé yo. Kevin me dijo que mucha gente ya está interesada, o sea, que sería cuestión de que vengan en un horario, de última lo charlo con él y que vengan a preguntar y de esa manera arrancamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!